¿Te vinieron dolores? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está el físico? No, este... me duele todo el cuerpo porque obviamente todos los sacudones y demás, ¿no? Pero no más que eso, no más que eso, mareado... No, igual es duro. No, perdí que lo sigo a eso, no. Señor Traverso, yo le digo al señor López que menos mal que daba vuelta en el pasto, por el pavimento, la cosa... Bajo el techo. O sea, el techo del auto bajó al nivel de la butaca y me... O sea, la butaca no se mueve, si bien se rompe... La clava empieza a ser como un tirabuzón, creo que debe ser el golpe más feo y más impactante. Ahí, curiosamente, tiene un defecto la pista. Está en el empalme de otro trazado del circuito. Por eso se traba. Y cuando salís de una curva ahí que es muy rápida... Y ese es el piano que lo traba. Lo traba, lo traba. Ahí está justamente la desembocadura de la curva y hay un piano altísimo. Ese es el piano. A la velocidad que viene el auto, con cualquier cosa se vuelca, ¿no? A la velocidad que viene. ¿A qué velocidad venía, Juan María, ahí? Y venimos en quinta, venimos a 190 kilómetros. Yo me salí en la curva 1 tres veces. A 190 también creo que se iba. Bueno, yo iría un poquito más despacio que lo demás, pero... Allá y veo un auto todo destrozado y, bueno, me doy cuenta que Juan María había chocado y, bueno, lamentable. Agradecemos las imágenes también a la gente de Rojo 7000, a Jorge Molinatti, a todos ellos. Esta es la imagen que nos envían. Y a Carlos Corba también, un colega, amigo de Bahía Blanca. ¿Por qué se produce el accidente, Luciano? ¿Cuál es tu versión de la cosa? El toque de Guantan Hernández dice que te encontró con mucho menos velocidad. ¿Qué pensás? Nosotros veníamos bien. Veníamos en el quinto puesto. Y, bueno, habíamos aprovechado algunos toques que se habían producido en la primera parte de la carrera. Da la sensación de que se traban con el auto de Vanecián. Martín que venía por un lado, el pato Silva por otro. DC2000 no estaba en condiciones de perderse dos autos potencialmente ganadores. Y allí quedaban. Los escapes son fabulosos de la barría, ¿eh? Increíble. Sí, sí. Son bárbaros. Está muy bien hecho el auto. Es un toque de carrera. No sé. No sé.